Y aquí está, la belleza, sensualidad, simpatía y talento, Daniel Rodríguez. Me tocó en primera fila. Ay no, Anel. Ella quiere bailar, ella quiere bailar. Yo sé que Anel esta noche quiere bailar. Buenas noches. La reta. ¡La reta! Eso. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le de plane. Ella lo que quiere, ella lo que quiere, ella lo que quiere, que le de plane. Ella es Anel Rodríguez. Bueno, no, ella no. Ella es dulce. Dale, 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 dale. ¡Ay, hermosa! Gracias. Guapísima. Buenas noches, señor Chavana. Oiga, ¿qué pasó? Esta es la nueva reina de la red social. La red. Siempre lo he sido, señor Chavana. ¡Eso! ¡Ella! 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 No, la verdad que tengo la fortuna y estoy muy agradecida con toda la gente que me quiere, que me sigue, que me manda videos bonitos, fotos bonitas, mensajes, directos del Cora. Entonces estoy muy agradecida con toda la gente por ser la número uno en sus corazones. ¡Ella y la más hermosa! ¡Ay, pero cuál es su red social! ¡Ah, no, no se puede! ¡No se puede! Así mi nombre, ¿tú? Pero, oiga, felicidades porque en todas partes está súper... Ya sumando los millones de seguidores fácil son como tres y medio millones. Sí, tres millones y medio, señor Chavana. Juntando a mí, Instagram, Twitter y Facebook. ¿Mande? Y amigos verdaderos. Amigos verdaderos contados. Contados. Sí. Cosas. ¿Y cómo cree usted que uno puede crecer mucho en la red social? Pues yo creo que que siendo realmente como eres porque la gente te sigue por eso. Auténtica, señor Chavana. Hay que mostrar que uno es. Exactamente. No es necesario andar en poca ropa, señor Chavana. No es necesario. No es necesario. Tiene que ser que brinque un mal. Sí, y menos... Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca. Me refiero a esos pensamientos que de repente usted escribe porque usted cuando sube una fotografía, una imagen, la sube con un pensamiento. Claro, señor Chavana. Es que hermosa es la vida. Sí. La vida loca y cosas así. La vida loca. Anel, dígame. La gente piensa que esto es nada más demostrar un... tener un físico envidiable. Pero no. Anel, usted está estudiada. Claro que sí, señor Chavana. Usted estudió en Harvard. Sí. Sí, me fui un tiempo también a Canadá. Y... ¿Y qué? Qué bueno. Anel habla siete idiomas para aquellas personas envidiosas que seguramente, pues... Los envidiosos siempre hablan, señor Chavana. Así es la gente. Por ejemplo, ¿cómo se dice gracias en inglés? Ay, thank you. ¿Ya ven? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué otra mujer la quieren? ¿Cómo se dice buen viaje en francés? Ya no le quiero decir, señor Chavana, porque la gente me dice presumida, me dice que me creo mucho. Me van a hacer ojo. Me van a hacer ojo aparte, señor Chavana. Entonces, mejor ahí la dejamos. Yo no quiero estar presumiendo lo que soy. La gente es curiosa que ella tiene extensiones. Sí, también. No son extensiones, es su cabello natural. Es peluca. Es mi cabello natural, me dice que estoy toda operada. Fíjate, mira. ¿Ves? Oye. El Jalón Challenge. Esas diferencias con algunas excelentes personas que a veces en el mundo de la televisión pues se dan esos roces. ¿Cómo? ¿Ya resolvieron usted y Karina sus broncas? Pues, nunca hemos tenido broncas, al contrario, somos como hermanas, señor Chavana, ya lo hemos dicho en otros programas. Somos como hermanas. Hoy es que somos medias hermanas por culpa de nuestro papá. Sí, somos medias hermanas. Tenemos un problema. Tenemos que me hicieron en chiquita y en grande. Tenemos un problema renal. No sé qué opina la gente. Guerra de mundos. ¿Me puedo tomar una foto con ustedes? Claro, señor Chavana. Se la metemos. Usted va a llegar al millón también, ¿verdad? Ya, Katy. Lo único que quiere es un seguidor. Muchachas, ustedes se van a ir a un lado, por favor. Disculpa, pero yo voy a llegar al medio millón. Charly, ya le faltan 400 mil. ¿A ti como qué? ¡La reta! Muchachas, ustedes es Tor One, perfecto, Charly. Muchachas, ustedes para allá, córrense. Ustedes también. Me etiquetan. No, no quiero que haya pura paz aquí. ¡Javi! ¡Ay, qué feo! ¡Qué pedido, Charly! Yo ya voy a estar. Ahora una más, más aquí en el canal. ¡Ay, Charly! ¡Qué bárbaro! Va a etiquetar a su señora. Ahora, ahora una así de... ¡Ay, qué asesión! ¿Y si la va a subir, señor? ¿Dónde va a dormir, señor? Llegando. ¡Ay, perdón, Charly! ¿Si va a etiquetar a su señora, señora, en las fotos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, nos íbamos a subir como si fuera usted la banana al sillón, chavana. Siéntese, por favor. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ya vení, sí! ¡Ah, ah, ah! ¡Ándale, pues! ¡La de a caballo! ¡Én escapando! ¡Aguas, porque soy Juan! ¡Ay! ¡Hombre, qué va, señor! ¿Por qué se puso el colorado, señor? ¿Se puso el colorado, señor? ¡A la opresión! ¡Porque tengo en... ¡Ay, yo de la cualita a mí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, déjalo, déjalo! ¡Ay, otra vez! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Ay, señor! ¡Ah, ah, ah! ¡Ja, ja! ¡Yo aquí tapo! ¡Hay un hueco! ¡Ay! ¡Yo aquí tapo, señor! ¡Ay, perdón! ¡Le traigo el piso! ¡Ande, ¿qué nos va a cantar? ¡Voy a cantarles! ¡Acozado! ¿Quién traigo el piso? Por mí no te detengas. ¡Y mi amigo hola! Yo creo que después de esto me van a mandar de vacaciones. Necesitamos recarpetear esa zona. Con respeto, Juani. Un besito. Aquí está Anel. ¡Ay, qué raro! ¡Me siento raro! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un rapeador, por favor. Aquí está Anel Rodríguez. Bueno, más información de Bel, síguenos en arroba Multimedios TV. Un humor musical. Ella queda lento, ella queda lento. ¡Ay! No te vas, porque no te conviene. Como yo te he besado, no hace hallar quien te bese. Yo no me ando con celos, ya te lo he dicho siempre. El amor no se forza, tan solo se siente. Un huevo más va a sonar presumido, pero... Pero siempre que me aneximo, en fecha la costumbre o el sabor de mis labios. Que te gusta lo bueno, eso lo tengo claro. Por mí no te detengas. Tú ya sabes lo que haces. Le la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande. Conoce a otras personas, te doy chance a que le cales. Porque otro amor no es que no es tan fácil de encontrarse. Por mí no te detengas, que ella tira de moverme. Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses. Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente. Fue un honor y mucho gusto, me ha doblado para siempre. Cálese chiquitita. Por mí no te detengas. Tú ya sabes lo que haces. Basura. Le la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande. Conoce a otras personas, te doy chance a que le cales. Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse. Por mí no te detengas, que de aquí duele moverme. Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses. Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente. Fue un honor y mucho gusto, me ha volado para siempre. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Vamos a salir! ¡Una pausa y volvemos a el show! ¡El musical! ¡No se vayan porque tenemos más actuaciones impresionantes en el show! ¡El musical! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!